Hola Alfonso, hola Tilio, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola Benicio, hola Ema, ¿cómo les va?, ¿cómo les va? Hola Ignacio, hola Inés, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola Joaquín, hola Martina, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, hola Mateo, hola Sofía, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, ¿cómo les va?, ¿saben Alfonso, Atilio, Benicio, Ema, Ignacio, los queremos?, ¿saben Inés, Joaquín, Martina, Mateo, Sofía, los queremos?, Oh, la, la, la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la